Juan Vera Ortega El 5 de octubre del 88, el día del plebiscito, alrededor de las 6 y media de la tarde Partí con mi primera planilla de recuento de votos hacia una propiedad de estación central Salí volando con mi vieja Gilman del año 66 La calle estaba vacía, no había casi nadie en Santiago Así que me demoré 15 minutos Llegué, entregué mi planilla, todo normal, todo perfecto Y volví a Cerro Nadea, donde ya tenían una segunda planilla de votos Con muchos más votos, incluyendo esta vez las mesas de mujeres Partí de nuevo por el mismo camino que había hecho anteriormente Pero en la estación Neptuno del metro me paró una patrulla militar Revisaron mis documentos, miraron el auto por fuera No, fue una revisión muy exhaustiva Le mostré mi documento, que todavía consejo, mi carnet que me habían dado en el no El milijo la miró, como que no entendió mucho, me dijo incluso, vamos ganando Yo dije, chútalo, mil hijos, se cambiaron el no Sin saber lo que estaba pasando por la televisión Llegué volando, me habían dicho que ya podía irme a la casa Que ya otro auto iba a hacer la otra entrega Entregué mi voto y me fui a la casa Me costó un montón llegar Vivía yo en Niñoa, estaba el centro bloqueado de una vuelta Pero llegué a mi casa a las 9, 9 y media Y feliz, feliz, convencido y seguro que el no ya había ganado Para mí significó el fin de una época oscura, terrible Una vajeza moral y ética Como no he vuelto a vivir y espero no vivir nunca más Y del que estaba seguro que mi hijo no iba a vivir jamás tampoco Y eso fue para mí el triunfo del no La alegría de saber que íbamos a vivir en una sociedad ahora sana Al menos sana, quizás nos gusta, pero sí sana Y eso para mí fue que llegara la alegría